Hola bichajos, muchos creíamos que el primer animal clonado de Pleistoceno sería el mamut pero las evidencias no están demostrando otra cosa y es que se ha encontrado un nuevo ejemplar de león cabrenario Pantera Leo Speraea en el permafrost de Rusia este ejemplar está en perfectas condiciones y es de mayor tamaño que los dos encontrados hace dos años esta cría de león cabrenario tiene sobre los dos meses de edad pesa 4 kilos y mide unos 45 centímetros de largo es de mayor tamaño que los dos cachorros encontrados hace dos años estos eran recién nacidos este está perfectamente conservado, completo, con su pelo, con su uña, sus dientes no tienen síntomas de lesiones y murió con lo que parece ser que estaba durmiendo, apoyando su cabeza sobre su pata esta cría de león cabrenario tiene aproximadamente 50.000 años pero está tan bien conservada que los científicos ya están pensando en su clonación ya que tienen ADN suficiente o creen tener ADN suficiente para poder clonarlo lo cual es una gran noticia así que si todo sale como esperan, en un tiempo de entre 3 y 5 años podremos ver la primera cría de león cabrenario clonada y devuelta a la vida eso es todo, pechajos, espero que os haya gustado esta noticia tanto como a mí, ya que es un tema muy apasionante a mí la posibilidad de ver a un animal extinto devuelto a la vida es una cosa que me llama muchísimo la atención un saludo y hasta el próximo vídeo si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo entonces presta atención a lo que te estoy contando pon en el buscador estas dos palabras criadero Kimby el tío sí que sabe de lo que habla sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera él te explica, te argumenta, te da buenos consejos lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos